Ha comparecido esta mañana el portavoz del Gobierno Municipal, Rafael Almagro, para dar cuenta de los acuerdos alcanzados en la que ha sido catalogada como una de las juntas de gobierno más densas de la legislatura. Ha comenzado con las 25 ayudas concedidas por Bienestar Social para paliar situaciones de emergencia por un importe de algo más de 7.500 euros. En el área de urbanismo se ha procedido al cambio de titularidad de una licencia para proceder a la construcción de más de 200 viviendas en las Filipinas. Se ha aprobado también la construcción de un complejo inmobiliario en el Pau 26 y licencia para 24 viviendas con piscina en el barranco. Como es habitual, se ha celebrado junto a gobierno local y anticipo que ha sido de contenido denso por los motivos que, a continuación, que seguidamente explicaré. En asunto de bienestar social se han concedido ayudas a 25 beneficiarios por un importe total de 7.564 euros con 55 céntimos. Con respecto a asuntos de disciplina urbanística y urbanismo, se otorga cambio de titularidad de una licencia de obras que se concedió en el año 2003 para la construcción de 245 viviendas en las Filipinas. También, por otra parte, se acuerda autorizar la concesión de constitución de complejo inmobiliario a una mercantil en el Pau 26. También, por otra parte, conceder licencia municipal de obras para la construcción de 24 viviendas con piscina en el barranco, en Orihuela Costa. En el área de patrimonio se ha procedido a la regularización de un expediente con la recepción de tres viviendas en Cabo Roy, propiedad del Ayuntamiento, gracias a un acuerdo alcanzado en un pleno del año 1993. La parte importante de los acuerdos ha llegado con carácter de urgencia. El equipo de gobierno ha comenzado a desatascar los cerca de 500 expedientes que tienen paralizados en el área de intervención. Tras la población del sistema de fiscalización previa limitada, hoy se ha utilizado para dar salida a 24 expedientes, una potestad que concede la ley para que, pasados diez días sin ser informado un expediente, se pueda seguir su tramitación. Voy a decir estos expedientes que forman parte, como he dicho anteriormente, de esa larga lista que iremos poco a poco desatascando y dando salida. Es imposible, por supuesto, claro, así de golpe y de dar solución a los 500 expedientes, porque también queremos tener, ya que no van a tener la fiscalización del interventor, pero sí que, por supuesto, queremos estar totalmente seguros de que los pasos que estamos dando son totalmente legales. Aquí no es cuestión de que las prisas nos lleven también a cometer ningún tipo de error. Entre los acuerdos alcanzados de urgencia se han apropiado varias bases, tanto específicas como generales, para la concesión de subvenciones por parte de concejalías como Bienestar Social, Participación Ciudadana, Comercio y Deportes. Se ha procedido al pago del 50% de la cantidad acordada con la Junta Mayor de la Semana Santa, que asciende a 54.265,34 euros y al desbloqueo de la situación de la subvención de la Junta Central de Moros y Cristianos. En este sentido, se han justificado adecuadamente 68.917 de los más de 72.000 euros que se aportó el Ayuntamiento a la encarga de organizar las fiestas de la Reconquista. Así se ha procedido a aprobar un requerimiento para que la Asociación Festera reintegre 3.775,50 euros. En ningún caso el incumplimiento supone perjuicio alguno para la subvención correspondiente a las fiestas de 2016. El tema de Moros y Cristianos, bien, ya está desatascado. Sabéis que también ha sido un tema con el que hemos estado así un poco con la justificación, que si iban a poder justificar aquella cantidad que se les concedió. Quiero recordar que se les concedió 72.693,26 ¿vale? Bien, de esos 72.000 euros han justificado correctamente 68.917,76 euros. ¿Qué pasa? Por tanto, pues bien, deben hacer un reintegro, se les va a hacer una comunicación de reintegro de 3.775,50 euros. Y, además, esto conlleva que no van a recibir el 20% restante. Esos 72.000 euros era el 80% del convenio. Perdón. Entonces, no van a recibir el 20% que les correspondería haber recibido en caso de haber justificado todas las cantidades correctamente. Entonces, no van a recibir ese 20% y, además, de los 72.693 euros, deben reintegrar 3.775,50 euros. Otro de los asuntos destacados ha sido el pago de la sociedad municipal Hildo por un importe de 327.000 euros, correspondiente a las 12 mensualidades de 27.250 euros que el Ayuntamiento tiene suscrito con la encargada del mantenimiento de parques y jardines en diferentes zonas del municipio.